Latino DJ Mex DJ Willy Marcos Estoy enamorado Desde que yo te conocí Cuando toqué tu mano Sabía que eras para mí Tal como eres te soñé Pero jamás imaginé Que para siempre tú estarás aquí Y tu forma de ser me llenó de placer Y por fin ya soy feliz Te amaré Por toda la vida estaré Rendido por siempre a tus pies Y aunque me muera te amaré Te amaré Y el tiempo te va a demostrar Te puedes conmigo contar Yo te amaré Ya verás Que bien la pasaremos Por el mundo de la mano Tú y yo Amando viviremos Las cosas bellas Las cosas bellas del amor Tal como eres te soñé Pero jamás imaginé Que para siempre tú estarás aquí Y tu forma de ser me llenó de placer Y por fin ya soy feliz Te amaré Por toda la vida estaré Rendido por siempre a tus pies Y aunque me muera Te amaré Te amaré Y el tiempo te va a demostrar Que puedes conmigo contar Yo te amaré De verdad Y si amarte es mi suerte Te amaré hasta la muerte Por toda la vida estaré Y hasta en sueños te amaré Y hasta el día de mi muerte Me moriré por quererte Por toda la vida estaré Y hasta en sueños te amaré Y por ti Paso la noche soñando Paso la vida pensando en tu piel Por toda la vida estaré Y hasta en sueños te amaré Lo que pasa es que usted se pasa pensando en mí Y a mí me pasa lo mismo que a usted Por toda la vida estaré Y hasta en sueños y hasta en sueños Y hasta en sueños te amaré Y hasta en sueños te amaré Verte en sueños cosa linda Que bien, que bien, que bien, que bien Por toda la vida estaré Y hasta en sueños te amaré Con todo lo que pido a la vida Con todo lo que pido a la vida Mi ternura escondida Te la daré Por toda la vida estaré Y hasta en sueños te amaré Y hasta en sueños te amaré Y hasta en sueños te amaré Ten, 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 ten Ten, 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 ten Por toda la vida estaré Y hasta en sueños te amaré Blank, blank Ven, 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 ven Como en los tiempos de ayer Por toda la vida estaré Y hasta en sueños te amaré Ahora canto de felicidad Porque ya te tengo conmigo Eres la dueña de mi querer Por toda la vida estaré Y hasta en sueños te amaré Un romance, una caricia Un cariño como el tuyo Nunca tenerlo yo lo pensé Por toda la vida estaré Y hasta en sueños te amaré Soñando que estoy contigo No veo el amanecer Por toda la vida estaré Y hasta en sueños te amaré Y es que quiero sentirte cerca así Llenar dentro de tu cuerpo para darte mi querer Por toda la vida estaré Y hasta en sueños te amaré Y eso me llena de orgullo Yo quiero ser solo tuyo, my friend Por toda la vida estaré Y hasta en sueños te amaré Yo despertar de caricias y besos profundos del alma Te digo yo te daré Por toda la vida estaré Y hasta en sueños te amaré Por toda la vida estaré Y hasta en sueños te amaré No me creíste, pero tú nunca te fuiste Permaneciste aquí conmigo Desafiando al mundo entero vivo yo Para borrar esas heridas del amor Para escarbar tu corazón con la mirada Y que mis huellas nunca las borre otro amor Porque tú, sí, 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 mi amor Solo tú, sí, 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 mi amor Eres mía, solo mía Porque tú, sí, 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 mi amor Solo tú, sí, 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 mi amor Eres mía, solo mía, mía, mía Y cabalgando en una nube de ilusiones Y tu recuerdo se apodera de mi ser Cuando la brisa jugueteaba con tu pelo Y tu refugio era yo, era mi piel Porque tú, sí, 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 mi amor Solo tú, sí, 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 mi amor Eres mía, solo mía Porque tú, sí, 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 mi amor Solo tú, sí, 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 mi amor Eres mía, solo mía, mía, mía Te equivocaste, amor, te equivocaste No soy culpable, nunca te fallé Te equivocaste, amor, te equivocaste No soy culpable, nunca te fallé No te fallé, mi amor Porque tú, sí, 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 mi amor Es que tú, sí, 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 mi amor, eres mía Nunca te fallé, no me escuchaste Te equivocaste, mi vida Porque tú, sí, 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 mi amor Es que tú, sí, 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 mi amor, eres mía Tu malentendido, te digo, frustro lo nuestro Porque tú, sí, 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 mi amor Es que tú, sí, 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 mi amor, eres mía Y a pesar de todo, permaneces conmigo En mi mente y mi corazón Porque tú, sí, 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 mi amor Porque tú, sí, 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 mi amor, eres mía No puedo olvidarte, no puedo alejarme de tu corazón Porque tú, sí, 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 mi amor Es que tú, sí, 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 mi amor, eres mía Soñando que te tengo a mi lado Porque tú, sí, 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 mi amor Es que tú, sí, 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 mi amor, eres mía Eres mía, solo mía Eres mía, solo mía, es pura ilusión Sí, 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 mi amor Es que tú, sí, 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 mi amor, eres mía Desafiando el mundo entero Sí, 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 mi amor Música ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando no estés? Mi barca será anclar en otra playa Y tú vas a olvidar mis noches junto a ti ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me encuentres solo? Y quiero estar contigo y ya lo puedo hacer Mi anhelo se hará nada a la distancia Y mi voz se perderá con otro amanecer Abrázame, di que no he sido una aventura Dime que tú también me extrañarás Remuéstrame que aquí no se termina Y que este adiós de hoy no es el final ¿Y qué voy a hacer sin ti cuando amanece el día? ¿Qué voy a hacer sin ti al despertar? Mis manos se apretan a tu ausencia ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanece el día? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanece el día? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanece el día? Después de conocerte, ¿qué voy a hacer sin ti? El sol se olvidará de mi ventana Y su ruido en las sombras quedaré Abrázame, di que no he sido una aventura Dime que tú también me extrañarás Demuéstrame que aquí no se termina Y que este adiós de hoy no es el final ¿Y qué voy a hacer sin ti cuando amanece el día? ¿Qué voy a hacer sin ti al despertar? Mis manos se apretan a tu ausencia ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor? Si te vas Te voy a hacer sin ti, mi amor Si te vas ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Cuando me quedes sin ti y veas cuando te marchas ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Y no te tenga conmigo y sienta que me haces falta ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Que no te encuentre para compartir mis sueños y mi almohada ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Cuando me despiertes solo, llorando mamita de madrugada ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Y en mi soledad me siento yo, como un ave que naufraga ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Para el día de tu partida, mi corazón se prepara ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Dime que esto no es una aventura y que tú también me extrañas ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Bueno, la canción es la más que le gusta a la gente Señoras de madrugada, qué buen empleo Cubro por usar mi almohada y fue un recreo Señora de madrugada, qué gran estafa Mordí muy bien su cara al nada y qué bien trabaja Señora de madrugada, sin dueño alguno En su carrera ganada, en su carrera ganada Señora de madrugada, qué desperdicio En vez de ser bien amada, amado mi Dios Sigue siendo señora fiel a la gente No importa si se enamora de algún buen cliente Y sigue siendo señora fiel a la cita Y su cara a la decora sin dueño Y su cara a la decora sin dueño Señora de madrugada, qué tonto he sido Si no se ha cambiado de nada, seré su marido Señora de madrugada, no se preocupe Fue tan mala jugada, siempre lo supe Sigue siendo señora fiel a la gente No importa si se enamora de algún buen cliente Y sigue siendo señora fiel a la cita Y su cara a la decora, siendo bonita Y sigue siendo señora fiel a la gente No importa si se enamora de algún buen cliente Y sigue siendo señora fiel a la cita Y su cara a la decora, siendo bonita Y sigue siendo señora fiel a la cita Y su cara a la decora, siendo bonita Y sigue siendo señora fiel a la gente Y sigue siendo señora fiel a la gente Ay, que con su traje apretado Mírala, mírala, como camina de frente Y sigue siendo señora fiel a la gente Que ella lo que ella me entiende No tiene caso a lo que diga la gente Sigue siendo señora fiel a la gente Que ella tiene que trabajar, tiene que luchar así Para poder mantenerse Música Ábrele paso Música Una mano fiel a la cita Música Música Con su carita pintada Y sigue siendo señora fiel a la cita Y sigue siendo señora fiel a la gente Que ella la estafa Música 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 Señora de madrugada Siempre fiel a la cita Señora de madrugada Con su carita bonita Señora de madrugada Señor de madrugada Sin dueño alguno Señora de madrugada Enverdecer Quien a nada Señora de madrugada A cada oficio Señora de madrugada Con sacrificios Señora de madrugada Música Frense a la gente Señora de madrugada Y sigue siendo señora Amarnos en el coche ya escondidas Vernos solos de noche con temor No se que historia ocultas en tu vida Si engañas a un hombre igual que yo Tus ojos ya me piden que me calle Que no interponga nada nuestro amor Me besas en la oscuridad culpable Me besas en la oscuridad culpable Envuelta en el ruido del motor Y apenas acabamos de besarnos Me dices que tenemos que partir Mientras que vas borrando de tus labios Mis besos con el lápiz de carmín No, ya no aguanto más La forma de amar que quieres tú Que yo te quiero llevar conmigo a soñar De día y con luz No, ya no aguanto más La forma de amar que quieres tú Que yo te quiero llevar conmigo a soñar De día y con luz Y apenas acabamos de besarnos Me dices que tenemos que partir Me dices que tenemos que partir Mientras que vas borrando de tus labios Mis besos con el lápiz de carmín No, ya no aguanto más La forma de amar que quieres tú Que yo te quiero llevar conmigo a soñar De día y con luz No, ya no aguanto más La forma de amar que quieres tú Que yo te quiero llevar conmigo a soñar De día y con luz No, ya no aguanto más La forma de amar que quieres tú Amarnos en el coche y a escondidas No sé qué historia ocultas en tu vida No, ya no aguanto más La forma de amar que quieres tú Si quieres que yo te quiera Será solo a mi manera Y solo sabes tú No, ya no aguanto más La forma de amar que quieres tú Tú, con tu lápiz de carmín Tú borras mis huellas y el sabor a mí No, ya no aguanto más La forma de amar que quieres tú Si tus ojos ya me dicen que me callé Ya no aguanto más La forma que tienes de amar No, ya no aguanto más La forma de amar que quieres tú Que pasará si acabamos de llegar Y ya te quieres marchar ¿Dónde irás? No Ay no, no, no Ya no aguanto más La forma de amar que quieres tú Me estoy cansando Ya tuve Llegó la orquesta y su rumbo Con su guaguanco de esquina Y su salsa de salón Que a mi gente fascina Pues tenemos los elementos De este swing y los tambores Pero prepárate bailador Que esto es pa' conocedores Ya tuve Llegó la rumba salsa y ven, ven Ya tuve Llegó la rumba salsa y ven, ven Y llegamos dándole las gracias Por el apoyo tenido La taza, nace, la champán Estamos más que agradecidos Siga la salsa dura Por doquier en este mundo Y un saludo a mis colegas Con respeto profundo Ya tuve Llegó la rumba salsa y ven, ven Ya tuve Llegó la rumba salsa y ven, ven Ya tuve Ya llego La champán Pa' que mueva la cintura y los pies Ya tuve Traigo la rumba salsa y ven, ven Avísale No quiero que diga Que di la rumba y no lo invite Ya tuve Traigo la rumba salsa y ven, ven Plenero Salsero Bombero Rumbero Aquí te quiero ver Ya tuve Traigo la rumba salsa y ven, ven Pon que a guarachar Que a gozar Vende Cubachego y sabater Ya tuve Llegó la rumba salsa y ven, ven Ay, dilo como yo Va a ser ecovagina Pero que dilo como yo Se formó el ven, ven Ven, 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 ven Música Música Lo que traigo es pa' mi gente Querido público oyente Lo que traigo es pa' mi gente Ustedes que siempre me dicen presente Lo que traigo es pa' mi gente Ya la 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 Lo que traigo es pa' mi gente Canten conmigo este coro tan elocuente Lo que traigo es pa' mi gente Salseros unidos mundialmente Lo que traigo es pa' mi gente Te invita David y Champán de Barrio Latinos DJ Mix DJ Willy Matos en la mezcla